Bienvenidos un año más al tutorial de los nuevos regates de FIFA En este FIFA 20 han añadido nuevos regates que seguro que os van a encantar Y hoy os voy a enseñar como hacerlos todos Y dicho esto, comenzamos Este es el primer regate que vamos a ver Es muy sencillo, como veis aquí Estamos en Xbox, pulsamos RB Y mantenemos pulsado el joystick hacia un lado No es como un ball roll Pero tenemos que mantener pulsado RB o R1 en Play Súper sencillo este primer regate Este regate también es súper sencillo Como veis tenéis que mantener L1 o LB Y el joystick izquierdo hacia un lado Un regate súper sencillo también En este regate algo más complejo Lo que tenemos que hacer es un Ronaldo Chop Que como se hace el Ronaldo Chop Pues bien, como veis aquí Pues es cuadrado más X Y luego para hacer este nuevo regate Esta nueva animación Pues tenemos que mantener pulsado Pues bueno, el joystick derecho hacia un lado Pasamos ahora a uno de mis regates favoritos de este año En Xbox tenemos que mantener pulsado el LB Y luego tenemos que hacer, pues bueno Como si estuviéramos haciendo una croqueta Se hace de la misma manera Eso sí, el joystick derecho Lo tenemos que mover un poco más rápido Aquí veis como lo hacemos atacando hacia la izquierda En PlayStation Súper sencillo este regate Y la verdad es que, no sé Me mola bastante Tiene muy buena pinta Como veis aquí, repetido Manteneo pulsado L1 Y después arriba y hacia abajo Con el joystick derecho Eso sí, lo tenéis que hacer Pues bueno, un poquito rápido, ¿no? Para que no haga simplemente Pues la croqueta La verdad es que es un regate Que mola bastante Y sin duda parece ser Uno de los más efectivos Que hay un añadido Este regate también es bastante sencillo Simplemente tenemos que mantener pulsado Pues L2 más cuadrado y X Es como si estuviéramos haciendo un amago Pero manteniendo pulsado también El LT o en L2 en play Y todo el rato Como veis estoy haciendo todo el rato lo mismo Así que es bastante sencillo Ojo a este regate Porque mola un montón Y es súper sencillo Simplemente tenemos que mantener pulsado LB en Xbox Y L1 en play Y luego tenemos que hacer Pues bueno, una ruleta normal, ¿vale? La que hacemos siempre Pero en este caso En vez de hacer la ruleta normal Sin pulsar nada Tenemos que mantener pulsado El L1 en play Y LB en Xbox Aquí estáis viendo las imágenes Muy sencillo Y además bastante chulo este regate Último regate que vamos a ver Que es el drag back sombrero flick De verdad mola muchísimo Y es súper sencillo Y es súper sencillo también Como veis aquí Mantenemos pulsado el RB en Xbox Nos vamos, pues bueno En esta posición Nos vamos un pelín hacia la izquierda Y luego tenemos que mantener pulsado el R3, ¿vale? O sea, tenéis que recordar que tenéis que pulsar el R3 Aquí lo veis mejor en play Mantenemos pulsado L1 Movemos hacia la izquierda Y luego R3, ¿vale? Súper sencillo Lo vemos ahora a cámara lenta Mantenemos pulsado R1 joystick izquierdo hacia abajo Y después pulsamos R3, ¿vale? Y de esta manera se haría este nuevo regate Llamado drag back sombrero flick Que mola muchísimo Y yo creo que vamos a hacer combos chulísimos Con este regate Que también se podrá utilizar en vuelta Y nada chicos Hasta aquí el tutorial de los nuevos regates De este FIFA Vende Si es verdad que han añadido Nuevas animaciones Por ejemplo Se puede hacer el pase de espaldiña Nuevas maneras de tirar Que molan un montón Así que nada Os animo a que os suscribáis al canal Deis apoyo a este vídeo Ya que se vienen muchas cosas Y de verdad Os animo a que estéis atentos al canal Porque voy a estar subiendo Más tutoriales También de FIFA Volta Y de algo más Que os va a encantar Y dicho esto Espero os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!